Esta es una historia para prevención de algunas jovencitas que están en riesgo de trata y tráfico. Fausta es una chica adolescente de 15 años que por la desesperación de recursos bajos económicos de su familia le pide a su mamá el permiso para viajar a Cochabamba ya que ella es de Clis. Buenas tardes amiga, ¿cómo te llamas? Ay, me llamo Fausta, ¿y tú? Ya me llamo Lola, ¿y qué estás haciendo por aquí? Te cuento que estoy viniendo a buscar un empleo. ¿Quién te? Está, ya me llamaron, voy a ir a una entrevista, vamos a ver cómo me va. Ay, Lola, qué bueno que te encuentro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo donde te mandé? Te cuento que no me han aceptado porque soy venido a Lola y lo mismo, me hicieron personas con experiencia. Es un trabajo donde no necesitan con experiencia, no necesitan que seas mayor de edad. Si tú quieres, ahorita mismo te puedo llevar. No, tú ponte, haz lo que te digo, está en tu cuarto. Esta se pregunta por qué le estaban dando ropa tan provocativa y les responden con gritos diciendo que se calle porque tenía que hacer todo lo que ellos digan, porque si no lo iba a pagar con su familia. Ven, te voy a vaciar. Ay, niña, ya se entiende, ven, te voy a vaciar. ¡Mamá! ¿Vení? Tienes unos clientes importantes hoy día, no les tienes que hacer esperar. Pero yo no quiero, estoy muy triste, no quiero seguir así, me lastima mucho. Apurá al instante, apurá, tienes que salir, te voy a esperar. Hola, mamacita hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Me llamo Faustina. Ay, qué bien, mamacita, linda. Tan linda estás. ¿Me puedes dar un besito, mamacita? No, señor, por favor, ¿está loco? Faustina tiene la oportunidad de llamar a su familia, ya que uno de los clientes que había asistido a ese club, olvida su celular. ¡Guarde silencio, señora! Las ratas como usted, tienen que ir a la cárcel, es ahí donde pertenecen. No andes sola. No confíes en personas desconocidas. Si vas a una agencia de trabajo o algo parecido, ve con una persona mayor o alguien de confianza. Porque al verte sola podrían aprovechar de la situación.